Así como estábamos comentando en el día de lo que estaba ocurriendo en Siria y estábamos también mostrando las imágenes de lo que ocurría en Grecia, ahora también en Portugal. Los bomberos están tratando de combatir las llamas, este incendio forestal y vientos que avivan estos incendios, también fuertes vientos. Está con la ayuda de los residentes locales, ciertos bomberos portugueses se apresuraron el día martes para poder apagar las llamas que arrasaban en un parque natural cerca del popular destino vacacional, las CAIS, en el distrito de Lisboa de Portugal. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que son estos incendios tremendos que se están viviendo también en Portugal. Este incendio forestal comenzó a las 17 horas en una zona montañosa que forma parte de un parque natural que cubre unos 145 kilómetros cuadrados de terreno y se encuentra a lo oeste de la capital de Lisboa. Respaldados por 189 vehículos, más de 600 bomberos acudieron después de que estalló este incendio. Los aviones con bombas de agua también lucharon contra el incendio pero tuvieron que dejar de operar cuando cayó la noche. Ninguna casa ha resultado dañada y no se han reportado heridos importantes según lo que establecieron las autoridades.